Bueno, buenos días. Por empezar, me gustaría que te presentes como quién, de dónde vienes, quién eres. Muy bien. Así, de forma rápida. Soy Jordi Vía, comisionado de Economía Cooperativa Social y Solidaria y Consumo del nuevo gobierno de la ciudad de Barcelona. Soy una persona vinculada al movimiento cooperativo y a la construcción de Economía Social y Solidaria en Cataluña y he formado parte de distintos proyectos cooperativos. Cuando empecé, era un poco más joven que ahora, hace ya 33 años, y fue a partir de esta experiencia que el nuevo gobierno municipal me propuso asumir esta responsabilidad. Mira, ahora que los comunes son un poco, digamos, de moda, ¿no? En todos, a diferentes niveles, en Barcelona ganó este nuevo movimiento, no se llama partido, que se llama Barcelona en Común. Entonces, se dice, o se puede decir que los comunes realmente entran en política, ¿no? ¿Qué significa eso para Barcelona entrar en política, los comunes aquí entran en política? Yo diría que los comunes ya estábamos en política y ahora lo que hemos hecho es entrar en política institucional. A mí me gusta, si quieres, matizar esta noción, este criterio, porque pensamos que la acción política no debe quedar reducida a la acción política institucional. Cuando, desde los movimientos sociales de donde provenimos, denunciábamos, nos movilizábamos y construíamos alternativas, eso es una acción de carácter político también, vinculado a una dimensión de autoorganización y que debemos seguir manteniendo para que la presencia de los comunes en las instituciones tenga sentido, debe apoyarse en la continuidad del proceso de los movimientos sociales. Y tenga sentido también en relación a una nueva forma de entender la intervención política, el nuevo municipalismo, asociado a metodologías de trabajo como la coproducción, por ejemplo. Por lo tanto, hacíamos política, el tipo de política que se hacía debe continuar haciéndose y ahora lo que hemos hecho ha sido entrar en las instituciones, pero no para olvidar lo que ya estábamos haciendo. Y es que en Barcelona como ciudad y como capital de Cataluña también, todo eso se amplia en una historia del municipalismo bastante amplia en la cultura de los barcelonenses. de una forma muy resumida en Barcelona y en Cataluña hay una una sedimentación histórica respecto a todo lo que tiene que ver con la autoorganización. Yo entiendo que se debe en cierta forma a la confluencia de dos dinámicas. Una tiene que ver con la experiencia organizativa de las clases populares, de la clase trabajadora en concreto, que en lo fundamental históricamente se ha desarrollado siempre desde una cultura de perfil libertario. Y además se da otro factor. O sea, Cataluña nación sin Estado para poder pervivir desde un punto de vista lingüístico y cultural se ha visto obligada a autoorganizarse para defender su lengua y su cultura. Yo entiendo que se da una cierta una cierta confluencia que conecta con con estas prácticas sedimentadas históricamente. Y tú hablabas de mantener en tu primera intervención mantener la acción política que hubo siempre antes de entrar realmente en la administración en la institución y hacer también política dentro de la institución. ¿Cuáles son los desafíos de eso? Sí aquí hay un primer desafío que tiene que ver con el con el traspaso que debe ser equilibrado de personas que han jugado un papel importante en el movimiento social y que para poder atender las responsabilidades de política institucional deben dedicarse a la política institucional. por lo tanto ahí hay un riesgo de vaciado del movimiento social. Este es un reto y otro reto tiene que ver con la puesta en práctica de la coproducción en el sentido de diagnosticar conjuntamente la realidad sobre la que se quiere intervenir políticamente desde la institución pero a partir de un diagnóstico conjunto con los sectores afectados y no solo en el diagnóstico sino coproducción también en relación a la ejecución de las políticas yo entiendo que el nuevo municipalismo en cuanto a su ejecución debe apoyarse en los sectores en mi caso en el ámbito amplio de economía social y solidaria perdón y esto en cualquier ámbito de intervención luego ahí si quieres habría un tercer reto que tiene que ver con con que esta nueva forma de entender la acción política del nuevo municipalismo fricciona con las estructuras de carácter operativo que existen en las administraciones públicas por lo tanto más que dos serían tres retos no no desarmar los movimientos sociales en cuanto a personas que los activan y que los gestionan la coproducción y la evolución estructural de las administraciones públicas para que se minimicen los bloqueos o se minimicen las dificultades en el desarrollo de políticas en el ámbito de los comunes ahora se habla mucho de estado partenario que sea a nivel nacional o a nivel municipal etcétera ¿cómo lo definirías tú un estado partenario? o si entiendes que bueno no vale la pena intentar definirlo no 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 lo definiría en el sentido en el sentido teórico pero yo entiendo que eso debería ser una consecuencia de la coproducción claro esto nos lleva a en relación al desarrollo de la coproducción a pensar y actuar en unas lógicas donde el estado partenario el estado socio no se plantea la colaboración en términos de control de la de la acción política sino en términos de facilitación de la acción política y esto en el plano en el plano conceptual es fácil decirlo pero en la práctica es bastante más difícil y además es una práctica que viene muy presionada en realidad por la correlación de fuerzas internas dentro de la propia institución por ejemplo en el Ayuntamiento de Barcelona estamos gobernando en minoría entonces como te condiciona desde un punto de vista de visibilización de la acción política desde un punto de vista de los tempos necesarios para hacer visible la acción política desde la institución en relación a los tempos a los ritmos y a las posibilidades del movimiento social esto en realidad sería otro reto que se añadiría seguramente si vamos hablando irán apareciendo retos iremos añadiendolos a la cesta de retos que comentábamos la administración la nueva administración en Barcelona tiene un poco más de un año un año y medio casi casi 15 meses ¿cuál serían según tu opinión los éxitos y los problemas realmente que no se pudieron o se pudieron resolver yo diría vamos a ver cuando entramos desde los movimientos sociales desde lo común en este sentido amplio a gestionar políticamente una administración y lo hacemos con voluntad de transformación socioeconómica esto realmente comporta que nuestra acción política en el corto plazo debe crear condiciones de transformación a medio y largo y yo diría que tenemos una dificultad importante en el sentido de que de no caer en la trampa de una acción política muy visible a corto plazo pero que sea contradictoria en relación a la voluntad de transformación y la presión de los medios de comunicación en muchos casos obliga a un tipo de acción a un tipo de visibilización que no tiene tanto que ver con la voluntad de transformación sino que tiene que ver por decirlo de alguna forma con la voy a utilizar un lenguaje poco correcto desde un punto de vista político con la exigencia de supervivencia a corto plazo por lo tanto ahí se pueden dar situaciones en las que esto pase perdón aciertos pienso en términos generales y las encuestas de opinión lo ponen de manifiesto las encuestas de opinión y las encuestas electorales hay un alto grado de aceptación de la desde el punto de vista de actitud personal y de la acción política del gobierno de la ciudad de Barcelona para mí uno de los principales aciertos tiene que ver que estamos siendo capaces de circunscribir la acción política concreta a un relato de transformación general por ejemplo cuando hablamos de promoción y fomento de la economía social y solidaria esto lo circunscribimos a una política económica general de impulso de economía plural y esto en relación a mandatos anteriores es una novedad importante porque no circunscribes la acción política a temas muy focalizados solamente sino que estos temas focalizados eres capaz de explicarlos en relación a un proyecto político de transformación por lo tanto yo situaría en los distintos ámbitos del ayuntamiento en política económica en política asociada a derechos sociales en política urbanística y esto tiene que ver además con una cuestión de fondos es que estamos incorporando progresivamente una forma de entender la acción política que nos permite hablar de que nuestras propuestas son de carácter socioeconómico o sea no hay política social y política económica cada una funcionando en paralelo sino si por ejemplo desde la óptica de economía social y solidaria si nosotros consideramos que es un objetivo reinserir la economía dentro de la sociedad no podemos seguir hablando y actuando de política económica a margen de lo social o no podemos hablar de lo social desde un punto de vista solo paliativo porque tenemos voluntad de transformación estructural entonces bueno te estoy describiendo de alguna forma una mezcla de constatación de la realidad con ilusión respecto a que las cosas sean distintas hay temas hay temas hay temas que bueno muy poco después de la entrada de Adacolau en la alcaldía como el tema del turismo por ejemplo que es muy importante para Barcelona a nivel económico pero también que tiene todas sus consecuencias a nivel de alojamiento a nivel de varias cosas este bueno eso de todos modos la administración va a tener que intentar resolverlo ¿cómo lo ves tú? vamos a ver el turismo es muy importante para una ciudad como Barcelona esto es indudable pero de lo que se trata es atendiendo a esta importancia que el turismo tal cual está en estos momentos no colapse la ciudad pues si colapsamos la ciudad todas las potencialidades en relación al turismo se van a hacer imposibles por lo tanto incluso desde una óptica de gestión económica de lo turístico convencional sería un ejercicio de inteligencia reformular las características de este turismo desde un punto de vista de la calidad turística desde un punto de vista de la gestión de los alojamientos desde un punto de vista de descentralización de la actividad turística en la ciudad y en este sentido la moratoria en la construcción de hoteles yo considero que ha sido un acierto en este sentido la puesta en marcha de una normativa respecto a la ocupación de espacio público en relación al mundo de la restauración está siendo un acierto y en este sentido también el hecho de poner encima de la mesa el debate de una forma constructiva está siendo un acierto bueno me atrevería a decir en cualquier caso que siendo un acierto no está siendo fácil porque determinadas organizaciones lobbies en el mundo del comercio en el mundo hotelero en cierta forma no todos bueno hacen lecturas como casi siempre cuando se hacen lecturas desde lo económico convencional asociados al corto plazo y asociados en cierta forma a la codicia y al corto plazo tanto los criterios de sostenibilidad pues sostenibilidad de la propia actividad económica se relativizan en función de la prioridad de corto plazo estamos en ello estamos en ello cuando se fue electo la nueva administración hubo también en la misma onda digamos en toda España varias otras grandes ciudades que donde llegaron al poder también sus movimientos sociales tal vez no no como en Barcelona con esta historia de municipalismo pero yo me acuerdo escuchar a Ada Colau diciendo vamos a promover lo que estamos haciendo en Barcelona no solo en España pero también a nivel europeo hablaba de Europa y hubo hace poco esta conferencia de Procomuns donde salió de esta conferencia una serie realmente de propuestas muy concretas para la relación entre los poderes públicos para decirlo así con los comunes en general ¿cómo cómo ves tú este trabajo también de promoción y de vamos a ver como mínimo aquí hablaría de dos dimensiones la dimensión si quieres más política de articulación institucional con otros municipios a nivel a nivel europeo mundial de alguna forma estamos en Quebec que va teniendo su desarrollo la presencia internacional de Barcelona la estamos aprovechando en el buen sentido para extender esta noción en relación a nuevo municipalismo a otras formas de intervenir y el otro aspecto tiene que ver con una cuestión mucho más concreta en relación al desarrollo de lo procomún y aquí estamos haciendo una intervención haciendo matizo estamos promoviendo una reflexión y la construcción en relación fundamentalmente a la economía colaborativa estamos contribuyendo a desarrollar un discurso y unas prácticas donde lo colaborativo no sea instrumentalizado desde el control de las plataformas tecnológicas por parte de organizaciones empresas de perfil por hablar muy rápido de carácter multinacional convencional en este sentido se está haciendo muy buen trabajo y algunas jornadas sobre el tema del procomún que estuvimos desarrollando estuvieron muy focalizadas en relación a de un lado a la crítica del procomún corporativo y apoyando el procomún colaborativo a partir del impulso del cooperativismo de plataforma a partir del impulso de la participación de las personas usuarias y a las personas que trabajen en el control democrático de la plataforma por lo tanto hay un BB surge de un mismo concepto un desarrollo de trabajo más político institucional de enredo en el sentido de red no enredo en el sentido de complicación y un trabajo más concreto en relación fundamentalmente a a poner en cuestión el discurso y la práctica de economía colaborativa de carácter capitalista y aquí por ejemplo en en este en este congreso del 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 tener un una influencia sobre por ejemplo esta lo que dice es la diferencia entre lo común colaborativo y lo común corporativista ¿tú piensas que hay posibilidad porque de influenciar un poco mira en la en la brevísima intervención de ayer Gerardo Gerardo se refirió explícitamente al compromiso de la ciudad de Barcelona en relación a la economía social y solidaria desde una voluntad de transformación de carácter postcapitalista desde la acción política del comisionado lógicamente entendemos lógicamente en el sentido de lo que dijo Gerardo ayer pues responde a lo que estamos haciendo desde el comisionado entendemos un par de cosas una que debemos desarrollar nuestra intervención política en relación al sector de la economía social y solidaria que es muy diverso y otra que debemos desarrollarlo desde una concepción de economía social y solidaria con voluntad transformadora nosotros esto siempre lo hacemos explícito el GESF es un ámbito de encuentro de y ayer fue evidente también de distintas concepciones respecto a las potencialidades de economía social y solidaria en cualquier caso sí que nos parece positivo y es que en términos generales se entiende la economía social y solidaria no solamente en relación a las actividades de carácter paliativo asistencialista sino en relación a lo que aporta en cuanto a la ejecución de valores de solidaridad y de democracia por lo tanto sí que nos parece que una realidad desde el punto de vista de acción política como el del Ayuntamiento de Barcelona puede ayudar a visibilizar si queremos afirmarlo así una forma más avanzada en lo que se refiere a la concepción y a la acción política de apoyo a la economía social y solidaria por lo tanto no se trata tanto de procurar una influencia sino de que la influencia se dé por el hecho de que estamos construyendo de forma distinta ¿no? Muy bien gracias si tienes algo más que añadir o un mensaje enviar a las las municipalidades bueno puedes hacer ahora ¿no? Sí un doble mensaje si quieres mensaje no sé si sería muy pretencioso hablar de mensaje ¿no? pero ha sido una reflexión compartida rápida para procurar el cambio es imprescindible la activación y la participación de los movimientos sociales y para activar el cambio es fundamental la cooperación entre ciudades la intercooperación entre ciudades por lo tanto en eso estamos de alguna forma muchas gracias a vosotros y 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 Gracias por ver el video.